Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 14 del curso de diseño web PSDHTML realizado por Oscar Gómez, transmitiendo desde Colombia, Kappa8.tv, ya saben, plussoluciones.com gracias a plussoluciones.com, el cual brinda servicios de hosting y registro de dominios a muy buenos precios Bien, entonces muchachos, voy a dar, como siempre, el agradecimiento a Dios antes de iniciar la clase, agradecerle por un nuevo viernes que me ha permitido estar aquí con ustedes compartiendo un poco de conocimiento en estos temas de diseño web agradecerle por permitir llegar a muchos lugares realmente del mundo nunca llegué, nunca pensé que iba a estar en estas cosas, digamos, realmente de estar transmitiendo desde Colombia a otros países agradecerle por eso y pedirle a Dios que bendiga a todos y cada uno de los usuarios que visitan en Kappa8 y que obviamente están, sea de manera online o en este día viernes o que estén viendo la grabación como tal de la clase metídselos y ayúdalos a que todas sus metas, todos sus objetivos se cumplan de la mejor manera posible y eso muchachos, entonces pasamos a los saludos, permítanme acá cierro el Skype, que no nos moleste como están todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Kappa8.tv a esta nueva clase de diseño web por favor aprovecho para que me confirmen el audio nuevamente y me confirmen el video hola paolis12, bienvenido como siempre ¿quién más saludamos? a Che Goyen Che Goyen, bienvenido también acá nuevamente a Kappa8 ¿Utos te ve a esta clase de diseño web? Blonder4, 3 igualmente Blonder, confirme por favor el audio me estás escuchando Edith, también bienvenida a esta clase de diseño web en Kappa8.tv bien, ¿quién más saludamos? entonces ustedes me dirán si iniciamos ya con la clase espero su confirmación démelo una pequeña espera a otros usuarios que de pronto vayan llegando entonces una esperita de unos dos minuticos y iniciamos la clase del día de hoy ya saben lo que llevamos en esta clase ya a estas alturas de la de estas clases de diseño web ya llevamos nuestra maquetación ya un punto ya bien avanzado ya si Dios quiere en esta clase terminamos veremos contacto y resultado y haremos algunos ajustes vamos a ver ya es que terminamos esta clase no terminamos esta clase terminamos ya en la otra pero ya en la otra terminaríamos con algunos ajustes y algunos de pronto tips para ya dar inicio a la siguiente etapa de este curso que es de hacer clases de HTML5 maquetar o pasar esta maquetación de XHTML a HTML5 que realmente es cambiar como tal cambia un poco la sintaxis o las etiquetas como tal con las que vamos a trabajar estos muchachos entonces confirmen están presentes iniciamos clase muchachos se me queden dormidos mientras tanto voy abriendo por acá por acá está por acá debe estar aquí vamos a sacar una vez la lupa lista para para trabajar así es falta Blondel que nos confirme pues vamos a ver vamos a ver que nos han bloqueado aquí el equipo bien iniciamos iniciamos de una vez vamos a aprovechar el tiempo para lograr terminar ya esto tenemos ya entonces el home el portafolio el blog y tenemos también el leer más o el blog id o tal el detalle de nuestro artículo ya creado que nos hace falta contacto y la página de resultados una vez nosotros tenemos aquí clic nuevamente ya esta parte de programación la harán ustedes por su por su cuenta pero una vez que hagamos la búsqueda digamos que busque algo y debería darnos un resultado como la página como tal debería tener un contenido como este similar al blog y obviamente de ahí del resultado debería aparecer también leer más y al darle leer más pues nos llevaría obviamente también acá a blog id simplemente nos haría falta dos secciones para ya dar el paso a darle de pronto algún retoque y a ver algunos tips vamos a ver si lo validamos con la w3c al menos el css el html vamos a mirar de todo modo también el html pero lo más seguro es que tengamos errores de validación por lo que ya les había comentado de los plugins solhering bienvenido que ha pasado que no lograste que no logras conectarte entonces si pueden confirmarme por favor los que están actualmente en el chat confirmenme de que ya están de que están visualizando como tal la transmisión para entender de que realmente estoy transmitiendo correctamente no tener de pronto errores en la transmisión más hola cristian 001 bienvenido buenas noches listo entonces ya iniciemos vamos ahora a crear entonces la sección de contacto vamos a desabilitar acá un momento la sección de contacto como les digo entonces simplemente control n hacer html voy a guardarlo como vamos a ver una cosa aquí en portafolio vamos a ver el menú como con que nombre tenemos este archivo de contacto contacto.html entonces guardamos por aquí vamos por aquí clase 14 contacto.html voy a guardar y vamos ahora ya tengo el diseño de hecho el diseño es similar el de contacto a este mismo este mismo formulario entonces vamos a tomar block id copiamos todo control a control v listo lo pegamos acá ahora vamos a modificar el title el título que lo tenemos aquí contacto y bueno vamos a actualizar de todos aquí vamos a contacto y ahí está la página bueno hay que modificar también acá el menú ya saben debemos modificar vamos a decirle que el activo va a ser el lead de contacto listo actualizamos listo ahí está ahora bien lo que vamos a hacer es quitar este contenido vamos a quitarlo de ahí de hecho si desean no sé agregar un contenido obviamente que no es no va a ser del blog sino no sé un texto acá descriptivo de esta sección lo pueden hacer simplemente en este caso digamos podríamos sacar la lupa podríamos venir acá vamos a ver el site de bar no está aquí podríamos por ejemplo quitar date por ejemplo vamos a ir revisando listo aquí estamos ya esto podemos quitar título y estos detalles como tal vamos a quitarlos por ejemplo vamos a ver qué sucede debería funcionar vamos a quitar también este y estos dos de esta manera actualizamos obviamente acá se demora un poco actualización listo y de hecho podríamos acá como les digo agregar una descripción si lo deseamos si lo deseamos o si lo requerimos en la sección contacto ustedes deseen simplemente no tuvimos que hacer nada más de CSS obviamente hay que quitar estos elementos de acá este contenido para eso por ejemplo venimos acá vamos a ver quitamos acá esta línea horizontal la vamos a quitar y vamos a quitar también quítemola de una vez y vamos a quitar por ejemplo el deep list coment la lista de comentarios la borramos vamos aquí actualizamos y ahí tenemos ya nuestra sección en este caso ya no es comentar sino el nombre el título del botón como tal es contacto contacto actualizamos ahí está damos cuenta que ya tenemos listo la sección de contacto realmente no era mucho lo que había que hacer simplemente tomando otras secciones y modificándolas como tal logramos tener también acá el diseño de manera rápida de contacto bien entonces ahora vamos a hacer la parte del resultado de hecho si nos damos cuenta ya hemos avanzado bastante llegamos a terminar y apenas llevamos 10 minutos de la clase vamos a ver un momento algo por acá no se me preocupen ahora si vamos a trabajar entonces con el resultado hay que darle funcionalidad bueno este caso ya tiene la funcionalidad obviamente ya está llamando estamos llamando ya al formulario como tal buscando el formulario pero no estamos llevándolo a ninguna página como tal sino no tiene el 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 acción como tal el nombre del archivo y eso es lo que vamos a agregar ahora es esta etiqueta como tal es el tributo como tal al formulario de búsqueda vemos aquí este buscador está aquí el formulario entonces la acción va a ser resultado punto html en este caso html ustedes llagamente lo van a trabajar como php eso es como de manera de prueba y podemos tomar ese mismo este mismo atributo y lo ponemos en todas las páginas estamos aquí esto aquí en buscador buscador aquí está el formulario acción o sea que se dirija a la página resultado punto html tenemos aquí acción de hecho creo que tenemos no me fijé y acá lo tenemos ya agregado entonces borremos ese que está en blanco este mismo listo ahora sí este acción también vamos a quitarlo y que se me hizo aquí está este acción vamos a cambiarlo por este acción contacto también vamos a cambiarlo por 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 ese acción y ahora vamos a ver vamos a probar obviamente no tenemos el archivo resultado punto html vamos a ver ctrl ctrl n html vamos a guardar resultado punto html resulto html es muy similar yo diría que es el mismo de archivo blog punto html aquí está lo pegamos aquí listo simplemente entonces cambiamos el title vamos a ver vamos a ver vamos a ver el title el title el title el title el title de casa resultado aquí es algo que tenemos que tener en cuenta y es que en resultado este menú debemos de ponerle la clase activo entonces en este caso vamos a trabajarlo en el enlace del blog ya que este resultado como tal va a ser principalmente en este caso de la búsqueda en el blog de los artículos entonces para eso acá el resultado activo de hecho está bien ubicado está en el enlace de en el li como tal de 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 blog como tal si venimos acá vamos acá actualizar esta página vamos click aquí de hecho creo que no está tomando vamos a actualizar bien a ver que sucedió listo ya está y acá nos damos cuenta de que estamos llegando al resultado punto html mira que está acá nos muestra archivo ese es el archivo y aquí está obviamente la clase activo sobre el enlace del blog y como les digo realmente el resultado es súper similar ya que es el similar el mismo casi el mismo del blog como tal ¿por qué? porque obviamente acá listamos vamos a listar los artículos de nuestro blog y obviamente se van a listar de la misma manera como si estuviéramos directamente acá en blog solo que en este caso estamos mostrando los resultados de nuestra búsqueda y obviamente ya después de que el usuario debe leer más aquí en el resultado obviamente lo va a llevar a blog id y listo ya hemos terminado también la sección resultados y como les digo bueno en este caso yo creo que estamos vamos a ver estamos en el blog id el resultado vamos a contacto vamos acá creo que contacto aún no tiene actualizado bien vamos a ver actualizamos creo que no no está contacto vamos a buscar contacto acá está la acción obviamente la acción está en este caso vacío listo teníamos dos acción entonces hacía un pequeño conflicto entre los dos no trabajaba entonces vamos a dar clic aquí listo el resultado ahora vamos a ver nuestro contacto bien portafolio ya tenemos portafolio tenemos las imágenes el pequeño slide como tal o pequeño altera modal como tal que nos presenta el fancy bots con fancy bots que lo hemos trabajado home también ya dirige el resultado y ahí tenemos ya completo nuestro maquetado de nuestro sitio que obviamente habíamos realizado su respectivo diseño en photoshop y que obviamente ya estuvimos trabajando en xhtml y cc2 entonces oficialmente yo diría que en cuanto tiene que ver con maquetación ya hemos terminado ya hemos maquetado la parte de diseño ahora el paso a seguir es tal vez realizar ajustes alguna imagen haya quedado mal ubicado obviamente vamos a pasar a la parte de validación a la u3e que el error nos arroja y asimismo darle obviamente soluciona la mayoría de los errores que la idea es que la parte de cc esté totalmente validado como tal entonces muchachos como vamos blunder blunder que no está escuchando esta transmisión revisa el micro vamos a ver todo bien solhering kurosaki 19 bienvenido nuevamente tráfico 10 bienvenido buenas noches bienvenido nuevamente estaba un poco alejado de las clases no es extraño que pasó blunder te habías conectado el micro pasito no estoy casi gritando ha de ser los audífonos blunder ah no blunder así no se puede rodro rodríguez bienvenido rodro rodríguez perdón bienvenido a capa8 punto tv en las clases de diseño web entonces muchachos hasta el momento entonces ya podemos decir que hemos terminado el maquetado entre comillas dentro de comillas porque obviamente ya nos falta como les digo la parte de ajustes que vamos a tal vez a realizar obviamente vamos a validar primero a ver que errores nos arroja que etiqueta nos faltó por cerrar que de pronto que de pronto que atributo de pronto nos hizo falta alguna imagen en los enlaces no se entonces vamos a revisar eso con la w3c con el plugin con el plugin web developer en este caso incluye o incorpora como tal chrome obviamente que nosotros podemos instalar el web developer que ya supongo ustedes ya lo tienen instalado si los tenemos todos instalado todos tenemos instalado ya el plugin web developer en este caso pues en chrome o en mochila también podemos colocar este complemento entonces todos tienen este complemento para si listo así es blonder igualmente si Dios quiere este video va a estar publicado la brevedad posible y poder verlo offline entonces bueno yo pensé que iba a tomarme un poco más de tiempo y vamos a poner 20 minutos pero bueno así es el sugerimiento web developer es una herramienta supremamente buena excelente para nosotros que estamos trabajando con la parte web tanto de diseño como de programación trabaja o nos va a servir de gran medida para lo que estamos realizando o lo que estemos realizando ah acá nos falta de hecho nos falta el favicon vamos a buscar vamos a ver donde tengo como crear este favicon hay una página no creo que lo tenga no creo que lo tenga el enlace es que no recuerdo vamos a ver acá los documentos les voy a mostrar la página donde podemos crear el favicon bueno de hecho no crear sino subir la imagen y lo convierte a formato .ico si lo deseamos así o simplemente nosotros creamos una imagen lo podemos poner en formato en este caso en mi web por ejemplo el icono lo trabajo en formato .png no tengo ningún problema siendo que es bueno también ver de pronto las opciones que podemos tener para esta la creación de estos estas imágenes lo que no recuerdo es si tengo por acá no no lo tengo acá en los enlaces ya ya vamos a ver si lo tengo aquí no este no es de hecho yo tenía un enlace vamos a ver que sucede no tampoco es este sugerid la clase 13 ya está en los archivos online bueno al menos no sé si hay un error en el enlace pero ya la clase como tal ya la está publicada y debería estar disponible para que lo visualicen ustedes bueno vamos a ver por aquí y acá está el enlace está extraño en mi caso en mi web ya está disponible vamos a hacer la prueba si descarga vamos a ver si aparece algún error listo ahí está si está funcionando los archivos del video entonces pueden revisarlos hay que apagado hecho debe haber pronto un error ahí yo confirmo con con Cesar y para que ajuste ese ese archivo como tal ese descarga como tal de de los archivos de la clase como tal jajaja Kurosak 19 no en sí no hemos acabado todavía entonces estoy buscando todavía el enlace vamos a ver por aquí vamos a ver espero no me hackeen vamos a abrir acá yo tengo el favicon me gusta mostrar mucho el correo pero yo tengo por acá almacenado como borrador el enlace a la página de construcción la creación del favicon si es este se llama favicon.htmlkit.com slash favicon slash desde esta página nosotros podemos simplemente tomar la imagen que nosotros queramos para que nos la convierta en formato .ico nos entregará también dos líneas de código la cual nosotros agregaremos estas líneas de código nos permitirán agregar nuestro favicon que se visualice tanto aquí en la pestaña aquí y aquí en esta parte se visualizará el el favicon y como les digo podemos usar esta página simplemente ustedes vienen aquí no sé tienen que ir a tomar a tomar por aquí el archivo vamos a ver si encuentro el mío el logo vamos a ver si está por aquí no está aquí voy a buscar por aquí creo que tengo una imagen y aquí está en este caso tengo el ico el .ico también podemos trabajarlo como .png ya es cuestión o decisión de cada uno de ustedes simplemente nosotros acá lo que hemos tomado el archivo generar favicon.ico nos generará un archivo .rar lo descargamos y en ese descarga nos dan dos imágenes y un archivo con el código que debemos agregar dentro de las etiquetas HEAT las cabeceras como tal si esto vamos a cerrar acá entonces copian este bueno vamos a copiarlo por aquí en alguna parte no sé dónde podemos aquí aquí dentro imágenes y guardamos bien entonces ahora en este caso vamos a trabajar entonces con el icon con este con este logo pero no vamos a usar la página que les acabo de mostrar para eso simplemente voy a tomar aquí nuestro logo vamos a buscarlo superior vamos a ver si está acá si está acá superior vamos a usar la lupa slogan efectos este es el el logo vamos a usar simplemente las dos letras ahí está vamos a darle vamos a ver control c vamos a ver una cosa no perdón aquí teniendo seleccionado acá esta capa control c control n acá ya nos toma con atar el ancho y el al alto de estas letras control v en este caso obviamente no nos va a tomar como debe ser entonces no vamos a hacer esto vamos a decirle edición copiar combinado vamos a ver control n ok control v y ahí está obviamente no se no lo están utilizando correctamente porque tiene un fondo que no es similar al que tenemos aquí podríamos simplemente cambiar acá el color de fondo vamos a ir por acá superposición de colores vamos a poner un color azul ok ok listo podemos dejarlo así por ejemplo obviamente ustedes ya pueden mejorar este este logo y usar el que ustedes deseen en este caso archivo guardar como guardar para web y dispositivos obviamente el punto icon o las imágenes el favicon es preferible trabajar un tamaño ya reducido aun cuando se pierda un poco la calidad del mismo vamos a probar igualmente vamos a probar así tal cual como lo tenemos acá con este tamaño vamos a mirar a ver si con el jpg se verá igual aparentemente no hay ningún problema con eso entonces vamos a darle guardar como jpg y venimos acá aquí podemos dar c vamos a one server triple log punto cursos web capa 8 vamos aquí a clase 14 vamos aquí a imágenes vamos a darle un nombre que simbolice como tal un favicon entonces favicon punto jpg listo vamos a guardar y vamos a ver voy a robar mi código vamos a robar el código para el favicon dos líneas de código el código frente a la página vamos aquí y aquí tengo vamos a ver aquí están estas dos líneas de código estas dos vamos a copiarlas venimos aquí y ya les explico en qué consiste obviamente hay que ponerlo en todas las páginas listo aquí está estas etiquetas estas líneas de código van dentro de head dentro del encabezado como tal vamos a ponerlo por ejemplo aquí después del content type listo ahí listo y tenemos estas dos líneas de código y estas líneas que son obviamente link y obviamente tiene algo especial que es el rel y el href el rel en este caso el primero el short code icon si mal no recuerdo el short code icon vamos a ver si acá de pronto una página nos dice cuál es cuál si mal no recuerdo el el vamos a ver que no recuerdo el short code icon si mal no recuerdo es este de aquí y el icon o sea este este otro en línea de código con como tal rel icon viene siendo este de acá superior si obviamente en Chrome no vamos a poder visualizar aquí en esta parte el favicon en este caso pero en Mozilla si lo vamos a ver visualizado en este sector también el favicon generalmente uso esas dos líneas de código y con eso trabajo de buena manera ningún problema con eso ya saben etiqueta link el rel tiene que ser shortcut icon espacio icon y debajo obviamente con un href y el href va hacia la imagen como tal que es favicon.jpg igualmente aquí está dentro de imágenes favicon.jpg y este tiene un rel tipo icon y de esa manera obviamente tipo bueno si el caso es imagen jpg si mal no recuerdo acá trabaja .gif por una razón vamos a trabajar acá con la página entonces lo que pasa es que en la página nos queda el punto icon el icono de aquí de la parte superior del título como tal de la pestaña es estático pero el de aquí este icono acá es un punto gif que es un poco tiene una pequeña animación movimiento de animación simple de movimiento en este caso no lo estoy usando estoy usando solo una imagen para para las dos ubicaciones del favicon pero podríamos trabajarlo como lo trae la página como tal vamos a hacer eso vamos acá favicon lo tomamos le damos generar generar favicon punto icon esperamos un momento un buen momento y está generando ya el favicon y ahí está y acá dice download favicon y descargar el paquete del favicon y aquí está aquí está el punto gif y el punto icon que les había dicho vamos a tomar entonces trabajemos con este que entendamos de que se trata este esta página que nos genera vamos a dejar este aquí y pegamos acá los dos archivos favicon punto icon y animate favicon uno punto gif y en el en el rar nos da también un archivo readme punto txt mire aquí están las instrucciones de la instalación como tal de nuestro código que es este y listo eso sería lo que obviamente acá nos da otras descripciones aquí tenemos las dos mismas líneas de código que estamos usando hace un momento si que vamos a tomar las mismas y vamos a pegarlas aquí aquí mismo y vamos a cambiar la ubicación en este caso debemos cerrar aquí y debemos cerrar aquí vamos a cambiar la ubicación como imágenes slash e imágenes slash listo entonces rail icon sería el el favicon como tal el icono que se nos mostrará acá esta parte como animación aunque en 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 chrome como tal tal vez no nos lo muestre vamos a probar entonces vamos a guardar y tenemos guardado vamos a ver aquí vamos a actualizar vamos a ver en qué página lo agregamos blog bien actualizamos vamos a ver si aparece acá la imagen o no aparece la imagen vamos a realizar acá la inspección de elementos a ver si de pronto hay algún error no hay ningún error mira acá aparece ya la imagen como tal obviamente como les digo en chrome no nos aparece acá el icono pero en mochila sí sí que trabajará vamos a abrir mochila ahora no se me cuelgue el equipo vamos a cerrar acá este error vamos a cerrar este txt esperamos que abra mochila bien ahí tenemos ya nuestro código vamos a copiar estos dos líneas mismos líneas de código vamos a copiarlo acá en block id ubicarlo en el mismo lugar aquí lo pegamos en index obviamente también vamos a agregar estas líneas de código el portafolio vamos a agregarlo también en contacto y en resultado que es la última página que tenemos listo vamos a actualizar ya de hecho podríamos ir a las otras secciones y ya debería estar cargándose el favicon vamos a ver y ahí está en index ya está cargando obviamente si ustedes no les muestran la primera instancia lo que deben hacer es darle F5 actualizar en el navegador la mayor cantidad posible para poder que se reinicie o se resete como tal la caché del navegador vamos a probar acá en mochila vamos a ver si se visualiza el favicon mira acá está si no tenemos cuenta ya se está visualizando acá el favicon donde les diré acá está una animación de movimiento y aquí arriba también está el otro favicon que es estático y ahí estamos viendo entonces lo que podemos el favicon un poco que se muestra que o sea teniendo un favicon tienen como un poco más de presencia como tal en nuestra página con el logo o cualquier imagen que ustedes quieran agregar como tal como favicon bien entonces cerremos acá mochila no quiero que les digo les repito no quiero que cuelgue el computador entonces como vimos el trabajo con el favicon muchachos si se sabían ese ese tip de como agregar el favicon en nuestras páginas favoris ah ya ya se le había olvidado como agregar ese logo como favicon bueno al menos ya retomamos este tema y ya tal vez resolvimos algunas inquietudes de algunos usuarios que de pronto tengan dudas sobre ese tema ahora pasemos ahora hacia la validación que les había contado algo que de pronto quiero decirles no sé si tomarlo como tip en ocasiones en este caso en mi caso en Chrome si me ven no sé ustedes muestra una publicidad de hecho hasta en mi web vi una publicidad que no había puesto realmente en mi web sino era Chrome no sé si es una especie de virus o algo así que tiene que lo que hace es insertarnos publicidad en las páginas que nosotros visitemos aunque cuando la página como tal no tenga publicidad Chrome no sé si es un plugin o que pasa nos agrega nos agrega una publicidad extraña yo logro bloquearlo con este complemento este plugin Adblock Plus y esto ya me evita tanto publicidad de mi web sea propio de mi web o publicidad que de pronto no quiera ver realmente en las páginas entonces yo la bloqueo y así mismo ya me carga un poco más rápido la página y obviamente evito esa publicidad que siempre carga acá lo que siempre me carga bueno por cuenta de creo yo que es un virus no sé si es un bug o qué es lo que sucede es un plugin que tengo instalado o qué pasa no sé si a ustedes también les ha pasado eso pero bueno ahí está la solución instalar este plugin Adblock Plus que pueden encontrar como tal en la lista de plugins para Chrome tenemos acá Web Developer vamos aquí a abrir per click vería listo ahí está y vamos a ver de hecho esta validación la he hecho es en Mozilla en Chrome vamos a ver si está por acá acá está deshabilitar formulario y una formación esta formación hacemos bien dónde está miscelánea outline resize herramientas y acá está en herramientas de Web Developer tenemos validate CSS validate feed validate HTML validate links vamos a validar la cantidad de contenido de nuestra de nuestra y acá nos da posibilidad obviamente estas validaciones estas primeras validaciones es directamente la URL de la página como tal que esté publicada pero cuando nosotros no tenemos una página como tal donde estamos mostrando podemos trabajar obviamente con la opción de validar el archivo local tanto CSS o HTML simplemente con dar clic aquí en validate local CSS se nos dirige a la W3C y nos hace nos toma como tal el CSS en este caso el index nos revisa y nos muestra los errores que tenemos y aquí tenemos una serie de errores vamos a ver acá nos dice que es para versión CSS CSS versión 3 vamos a hacer algo es que no recuerdo bien donde está una opción eso acá nos toma como tal para la validación validator valida con el CSS 3 y acá nos muestra las advertencias y los errores que principalmente lo que hay que corregir son los errores para que ya quede validado con la W3C y acá dice cuatro errores vamos a mirar cuáles son los dichosos cuatro errores que tenemos que se me acaban de perder acá ahí tenemos unas advertencias bueno eso podemos irlos ajustando de hecho acá esta validación no vamos a hacer la validación directamente del archivo creo que no está trabajando no sé si me está trabajando bien esta validación esta validación no sé por qué me lo estoy tomando así está diciendo de un radius que no sé si es que no le dicen no acá estamos bien no voy a tener problemas no estamos usando ninguna vamos a probar acá W3C validación validación acá está vamos a entrar directamente a la página del W3C esta es la URL para entrar directamente a la validación del CSS acá está jigsw.w3.org slash CSS guion validator slash y aquí estamos en esta página y acá podemos mediante carga de archivo y acá vamos a ver las más opciones si podemos perfil vamos a validarlo con versión 2 versión 2 y vamos a ver qué más pero tenemos acá el archivo local vamos a tomar el archivo CSS estilo CSS chequeamos este debería funcionar y mire tenemos afortunadamente y si me hacía raro que esta validación no esté correcta no sé si nos está tomando una propiedad CSS que nos incrustó el Chrome no sé entonces no vamos a poner cuidado a este sino a esta mire enhorabuena no hay error reencontrado y nosotros ya podemos tomar este código que nos da acá cualquiera de estos dos colores e incorporarlo aquí en nuestra página e informarle al usuario o al cliente que le estamos haciendo el maquetado de que ya está validado el CSS de este sitio y está validado con la W3C con lo cual nos indica que está bien implementado el CSS en nuestro sitio no sé es como parecida como coincidencia ese nombre pero bueno bueno acá está la URL ustedes la pueden chequear en su momento vamos a tomar aquí esta URL vamos a incorporarlo aquí en CSS aquí entonces acá tenemos ya la forma en que nosotros podemos validar el CSS y también podemos obviamente validar vamos a probar la validación acá con este complemento se me dice extraño de que estoy trabajando pero bueno vamos a ver si esto acá debería darnos errores en este caso un error un error de una página a ver qué sucede bueno se nos acaba de colgar listo vamos a ver qué sucede a ver validar listo acá dice que cinco errores y dos advertencias vamos a ver de qué nos está hablando errores se me está chequeando bueno acá ya nos dice que obviamente nos tomó el data el data el doctite perdón el doctite ya nos tomó la W13 ahí ya sabe que estamos trabajando con un archivo con XHTML 1.0 transaccional entonces acá nos muestra los errores entonces acá nos dice carácter la información no funciona XNL declaración fue recomendado usando dirección impudible modo las advertencias estos son los errores vamos a ver qué tenemos de errores y acá tenemos si no me equivoco mira acá está el primer error que lo que le comentaba que muchas veces es por los plugins que estamos implementando tanto de Facebook, Twitter, los slides, como el slider como tal, acá nuestra página, nos genera errores en la validación HTML, por ejemplo acá, otro que el atributo allowTransparence, obviamente no existe como tal, no está como un estándar como tal, ahora tenemos, bueno en este caso nos dice, bueno de hecho, vamos a ver, obviamente en este caso la validación de HTML, en el XHTML nos dice que el script como tal, etiqueta script debe tener un type, lo extraño del asunto acá es que, bueno vamos a ver, quizá trabaja estas etiquetas, no me está mostrando la ubicación y me deja un poco confundido en donde está, vamos a ver, creo que esto es de, creo que esto es de Twitter, vamos a revisar acá un blog, vamos a buscar, de hecho aquí está, aquí nos hizo, aquí está, script char set UTF-8, creo que este tal vez sea el error que tenemos, también, vamos a ver, type text javascript, listo, con eso ya debería validarnos, pero en este caso es el blog, vamos a buscar en todos, este línea de código vamos a modificarlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, donde está ubicado, aquí está, tal vez este atributo char set, nos ponga problemas, no estoy seguro, creo que ese es el error que nos mostraba hace un momento del UTF-8, del encoding que nos mostraba, tal vez sea eso, vamos a revisar de todos modos, vamos a copiar aquí, el type, el portafol igualmente, vamos a buscar el mismo, vamos a correr un poco aquí y vamos a pegar, de hecho aquí tenemos type linked, vamos a buscar aquí, acá también tenemos el type, bueno lo extraño es porque nos está diciendo que no está type text javascript index portafolio, bueno de hecho estamos haciendo, estamos haciendo mal, listo, ahora sí, portafolio, vamos a ver, aquí está, vemos aquí, aquí no aquí, f, buscamos, aquí está, y lo pegamos, lo mismo hacemos entonces en resultado, tal, 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 en fin, all, aquí vamos a darle click, bueno de hecho este no es, no es doctype, como se llama, vamos a ver como se llama, que se me olvidó, es widget.js, widget.js, ahí está, vamos a buscarlo, y vamos a pegarlo aquí, vamos a revisar igualmente, portafolio ya lo tiene, index ya lo tiene hace un buen rato, listo, venimos aquí, actualizamos, obviamente acá podemos, cerrar aquí, y volvemos a validar, actualizamos bien actualizado acá, y le decimos aquí, validez local html, podemos hacer de esta manera, o podemos ir directamente la página de la URL 13, y hacer las respectivas, eh, validación, bueno, este ya sabemos que es normal, este también es normal, y, bueno, este también, en este error si lo podemos modificar, lo que tenemos, no tenemos, la ubicación de ese, ese línea 1 y columna 808956, no nos sirve de nada, eh, no nos sirve de nada, vamos a buscar este código entonces, a ver si tal vez, de esta manera, encontramos, la ubicación, a ver, no me dice, lamentablemente no me dice la ubicación, ahí, acá está, menos mal, listo, y vamos a ver, acá está, ah, mira, acá está, está debajo, incluso del, que modificamos, incluso está ahí debajo, guardamos, vamos a hacer lo mismo, acá en blog, new, vamos a ver, new, vamos a buscar este mismo, aquí está, en blog id, tenemos que hacer lo mismo, vamos a buscarlo, vamos a agregar el atributo como tal, que requiere, para su correcta validación, con la W3C, vamos acá, aquí está, ya saben que la W3C es la que maneja los estándares en la web, estándares en, tanto el CSS como el HTML, y eso ya es una carta de presentación, cuando estemos desarrollando, desarrollando, maquetando nuestros sitios, una carta de presentación la cual nos servirá, para demostrar que nosotros estamos trabajando bajo estándares, estándares, obviamente, mundiales, de la parte de maquetación de nuestros sitios, webs, como tal, obviamente, no nos escapan los errores, los errores no, sino los, eh, inconvenientes con la validación, en este caso, como hemos visto, por cuenta de los plugins que estamos implementando, y que utilizan atributos, que no están validados, como tal, en la W3C, aquí estamos, vamos a validar otra vez el archivo HTML, esto es normal, pueda que sea mi red, o pueda que sea, vamos a ver, voy a intentar, este es problema ya de la, de la, de la, de la página de la validación, de la W3C, o sea, un último intento, si no resultamos a buscar la página para validación del HTML, y acá está, tres errores, ya son menos errores de los que tenemos, y, bueno, este error de acá no lo, no lo, no lo comprendo, me trata de equivalente, vamos a ver si es que se me escapó, yo creo que se me fue algún código de HTML5, content type, creo que, si se me fue, vamos a ver si es por este index, creo que es por esta etiqueta que se me fue, como el PHP designer ya trabaja directamente, nos carga un código, un código que ya es, código HTML5, tal vez sea ese, que nos agregó, y no me fijé, no, creo que no es ese error, transaccional, bueno, de hecho, ah, no se, que se le ha roto todavía, ah, link, shortcode, icon, HTML, bueno, vamos a ver, tenemos que revisar bien, la ayuda que nos muestra la web 3C, y ver que, cuál es el, el error, que tenemos, HTML, es definido, por, xml, es definido, por, xml, en inglés, HTML, pues sería, el, para, el, HTML, codificado, tal, 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 bueno, se extraña ese error, me acaba de dejar, me acaba de dejar confundido, los atributos, por el elemento HTML, tal, 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 ah, problemas con algunos atributos, ha de ser, vamos a ver, si, sea, vamos a ver, el intex, donde está el intex, el head, el HTML, creo que es por este, elemento rel, eh, el enlace como tal, para el favicon, creo que tenemos problemas con esa parte de validación, si mal no, eh, entendi bien, la, el error que nos muestra, bueno, eso lo vamos, eso lo podemos hacer, buscar, eh, buscar las soluciones, pero ya, si, como ya les dije, en cuanto a estos errores, en la validación, al menos estos dos últimos, que dice, de, el atributo, data, transaccional como tal, no está validado, no está, dentro de la validación de W3C, nunca lo va a validar el HTML, entonces, por ese, dos, eh, motivos como tal, entonces, eh, obviamente hay que tratar de que el HTML esté completamente, ajustado, con el mínimo de errores, y que los errores que nos presenten, posiblemente sean simplemente por estos motivos, por atributos que realmente no trabaja, o no están validados en la W3C, y con eso no tendremos ningún inconveniente, como tal, siempre habrá, a no ser que no estemos utilizando ningún plugin, pero en la mayoría de las ocasiones, vamos a tener errores de este tipo, en la validación del HTML, listo, entonces ya tendremos de cierto modo ya validado, nuestro sitio, obviamente el HTML, como les digo, les repito, eh, en muy pocos casos, va a estar validado correctamente el HTML, si revisamos algunas páginas que de pronto muestren, la validación acá, que está validada con la W3C, el HTML, posiblemente, eh, si le hacemos clic en la imagen que nos muestra, y nos carga la página como tal, con el texto, con la verificación de que estaba actualmente validado, tal vez nos arroje algunos errores, porque normalmente, eh, validamos nuestro sitio, o el sitio como tal, antes de agregar cualquier, o quitando, digamos, los, algunos parámetros, que en HTML no sean válidos, entonces quitamos, validamos, nos da la validación, tomamos el código, luego activamos nuevamente los atributos que no están validados, y pegamos acá, la imagen de validado, y listo, no hay ningún problema, igualmente no vamos a ver esta imagen de, de que está validado supuestamente, pero en realidad, eh, cuando verificamos, no está validado el sitio como tal, completamente. muchachos, vamos a ver, blunder, me está diciendo que no pude cuidados, que no, eh, creo que no, exacto, creo que es el validator.w3, creo que esa es la misma, hay que buscar en el URL, ah, listo, ya ese fue, blunder, a ver, Paolis, pregunta, si o si se tiene, que solucionar los errores de validación, antes de entregarme a una página, eh, Paolis, lo ideal es ese, es eso, eh, tratar de entregar, al sitio, solucionándole, obviamente, los errores de validación, sobre todo, la validación de CSS, porque ya saben, la validación de HTML, en alguno, yo diría que en lo mayor de los casos, no se podría, llegar a ser, de la mejor manera, ¿por qué? porque como les digo, implementamos plugins, que utilizan, eh, atributos, que no están, validados, por la w3c, por lo tanto, nunca va a estar validado, nuestro HTML, por el simple hecho, de utilizar un plugin, ¿sí? entonces, eh, obviamente es recomendable, que la validación, que nosotros hagamos, al CSS, obviamente esté correctamente, porque el CSS, no tendremos ningún problema, eh, no debería tener ningún, error, realmente, pero en el HTML, si tenemos que, al menos, lograr, eh, validar, o lograr solucionar, la mayor cantidad de errores, que sean realmente, errores, que, veamos, que sean importantes, en este caso, cuando son errores, como les digo, de sliders y plugins, no, no hay necesidad, de tenerlo mucho, en mi, punto de vista, de, de tomarlo en consideración, de que no se valida el HTML, por culpa, o por cuenta, de un slider, que tiene unos atributos, que no son valios, luego en ese caso, eh, como les digo, el HTML, no lo valido, obviamente, lo valido, verifico que errores tengo, pero, eh, errores que de pronto, están fuera, y me alcancen, para la, correcta validación, lo, lo, lo corrijo, el tráfico, ya, ya, también respondió, tráfico, no me he dado cuenta, jajaja, pero si es bueno, si es bueno, si es bueno, si es bueno, tener validado, nuestro sitio, obviamente, le da un toque, más de profesionalismo, a nuestro, a nuestro trabajo, cuanto a la respuesta de tráfico, pero, realmente, desde mi punto de vista, le da un poco más de, un toque más de profesionalismo, como les digo, el hecho de validar, y de mostrar, de que está validado nuestro sitio, y que estamos trabajando, correctamente, el CSS, bien, entonces, eh, distinguemos la parte de validación, ya vemos que CSS, está correctamente validado, podemos tomar el código CSS, que nos, eh, brinda, acá la página, si lo deseamos, si no lo deseamos, no es necesario, realmente, a ver, que podemos ver, realmente, el CSS que tenemos ya, culminado, el HTML, el maquetado como tal, ya lo tenemos correctamente, creado, no vamos a modificar nada, creo que ya esto tenemos, como lo queríamos, algo similar, lo más parecido posible, al diseño, le hicimos unos pequeños ajustes, para obviamente, mejorar un poco más, la visualización, o la interfaz como tal, de nuestro maquetado, comparado obviamente, con el diseño, a ver, que más se me escapa, para esta clase, es que ya les había dicho, ya vimos el favicon, podemos cerrar esto acá, podemos cerrar esto acá, esto, 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 y esto, a ver, entonces, recuerdenme, que más, íbamos a ver, que debe ver, se me ha ido, la mente, ya podemos cerrar esto acá, ya vemos que, obviamente, tiene su similaridad, con, lo que hemos realizado, en la maqueta, este botón, lo hemos ajustado, en el centro, para que tengan, que se vea un poco mejor, realmente, nuestro diseño, es lo que le hemos hecho, los ajustes pertinentes, entonces, hagamos un repaso, obviamente, lo que vimos en este curso, hasta el momento, fue crear la, crear el diseño, los diseños, correspondientes, en Photoshop, recordarles, que Photoshop, no es el último, no es el único, programa, que podemos utilizar, para el diseño, como utilizar otros, el Fireworks, otros opinan, que el Fireworks, es mejor, para el trabajo de diseño, ya esto queda, como siempre he dicho, el gusto del, el gusto, de cada uno de ustedes, si desean trabajar, en Photoshop, en Fireworks, igualmente, no hay ningún inconveniente, hay otros, programas que también podemos trabajar, en cuanto a software libre, por ejemplo, Jim, también nos, en cierto modo, nos facilita el trabajo, para la parte de diseño, de hecho, mi sitio web, está hecho desde Jim, ya le he dicho, desde diseñado desde Jim, y obviamente, le maquetado, entonces, no hay limitantes, en cuanto al uso del software, obviamente, también, para la parte de, de, el Mac Apps, el programa que hemos utilizado, para crear los marcos, basado en Mac Apps, y que tenemos ya, obviamente, los bocetos, como tal, que, que es lo primero, en la realización, lo normal, obviamente, siguiendo unas reglas, obviamente, no es obligación, al trabajo, con los bocetos, pero, es bueno tenerlo en cuenta, para tener, para que, llegado al final, al finalizar del trabajo, tengamos lo que, realmente, el cliente, quería, y no realmente, entregar algo, que el cliente, quede insatisfecho, que es la idea, obviamente, el cliente, el maquetado, como tal, con, XHTML, de todos los diseños, de todas las secciones, incluyendo, resultado, y, block ID, y, de esta manera, entonces, vamos, reitero, terminada, esta primera fase, que es la creación, de XHTML, el trabajo de XHTML, con CS2, de nuestro diseño, ahora, la siguiente etapa, la etapa que vamos a ver, va a ser, es, va a ser la, la de trabajar, con HTML5, yo sé que muchos de ustedes, eh, desean ver esto de HTML5, entonces, vamos a ver un poco de HTML5, no les digo que vamos a trabajar, eh, HTML5, HTML5, de manera, eh, profunda, como tal, porque realmente, HTML5, es un tema, un poco amplio, y extenso, de lo que es HTML5, pero veremos entonces, las etiquetas, que podemos trabajar en HTML5, vamos a modificar, este, maquetado que hemos hecho, vamos a trabajarlo, con HTML5, con CS3, vamos a, vamos a, a reducir el tamaño, de, o la, sí, el tamaño de carga, como tal, de, de la página, ¿por qué? porque ya vamos a reducir las imágenes, vamos a usar algunas imágenes de aquí, ya estas imágenes, vamos a omitirlas, y vamos a usar CS3, con sombras, eh, si hay, este caso, bordes redondeados, vamos a usar, eh, bordes radios, eh, son reglas de estilo, que son, realmente básicas, de CS3, pero que nos funcionará, eh, nos, va a trabajar excelente, eh, en, con, acompañado con HTML5, eh, veremos, eh, algo importante, que es para la visualización, de nuestro, sitio web, en, en navegadores, como Internet Explorer, en mi caso, en mi sitio web, lo tengo con una librería, el inserto de una librería, o cargo de una librería, lo cual me permite, que, se visualice de la mejor manera, mi sitio, en, cualquier, eh, en este caso he probado, con Internet Explorer 6, si mal no recuerdo, el 7 y el 8, y, y trabaja al menos, de una manera, de una manera, aceptable, aceptable, en el sentido de que, no, obviamente, no se visualizan los bordes, redondeados, ni las sombras, eh, los bordes, no tendrán bordes redondeados, los botones, sino que, simplemente, son cuadradas, pero al menos, el orden, la organización del, del sitio, como tal, se está, se visualiza de la mejor manera, entonces, yo, ya veremos ese, ese, salidería, de JavaScript, pequeño código JavaScript, que incluimos en, en la cabecera, como tal, en el head, de, de la página, y que nos va a servir para, eh, la correcta visualización, de la mejor manera, de nuestro sitio, entonces, haremos eso, haremos el, modelo de CSS3, vamos a, trabajar con, lo que es degradados, en, con CSS3, y, obviamente, a todas las secciones, y, obviamente, ya dejaremos, listo, ya nuestro sitio, maquetado, eh, próximamente, con HTML5, y ahí, tendré que estudiar, que podremos seguir, después de eso, no se, me han dicho que, maquetemos el sitio, o maquetarlo, crear un, o pasarlo como, template, a Yombla, eso me han dicho, voy a estudiar eso, vamos a ver, eh, si lo trabajamos, realmente no es mucho, realmente la parte de maquetación, es cuando queremos trabajarlo, o pasarlo a template, Yombla, no es mucho lo que hay que hacer, o sea, no hay que hacer, yo diría que nada, en cuanto a, a maquetación, simplemente incorporar, algunos, eh, algún código, que es obligatorio, una estructura como tal, para poder convertirlo, en template Yombla, y, uno que otro, ajuste CSS, no sé, estilo de list, o algo así, por el estilo, pero ya eso ya, lo vamos, se va trabajando, a medida de que, el sitio en Yombla, se va creando, ya obviamente, depende de, de las secciones, y de las etiquetas, que tenga, incorporados internamente, el Yombla, entonces, así mismo, vamos ajustándole el CSS, eso en cuanto al trabajo, con, pasar el, o trabajar este template, como tal, en Yombla, que ya muchos, o varios usuarios, me han, me lo han comentado, entonces, ese sería, sería los, eh, proyección, lo que trabajaremos, más adelante, en este curso, de, maquetación, bien, diseño web, maquetación web, diseño y maquetación web, como tal, entonces, muchachos, llegamos ya, completamos una hora de la clase, yo creo que, deberíamos, eh, por terminar esta clase, entonces, recibo sus, eh, preguntas, antes de, eh, finalizar la transmisión, decimos, Paolis busca acerca de, Responsive Web Design, ah, si es, el tráfico 10, buena recomendación, para Paolis 12, jajaja, podemos, obviamente, buscar el tema de, Responsive Web Design, que es un tema, superamente interesante, para poder visualizar, nuestros sitios, en, cualquier dispositivo, o sea, móvil, obviamente, también, eh, el equipo de mesa, común y corriente, la PC, sin necesidad de nosotros, tener que, crear dos sitios, en web, distintos, uno para PC, y otro para móvil, sin integrar todo, en un mismo, en una misma URL, y, eh, que se disolvice, de la mejor manera, en todos los dispositivos, móviles, y PCs, que es, que es la, la tarea, como tal, que tiene, Responsive Web Design, de hecho, estoy trabajando, en mi sitio web, también, con Responsive Web Design, no sé si se fijaron, que, estoy trabajando, a 1024 x 768, y, algunas cosas de acá, obviamente, tengo que hacer ajustes, eso, pido disculpas, si, no se ve, no se visualiza correctamente, pero estoy trabajando en eso, entonces, si trabajan a menor de, que le he agregado, menor de, menor de, 1024, de 1024 píxeles, si trabajan a mi menor de 1024 píxeles, he eliminado, una gran cantidad de, eh, elementos, de hecho, también el slider, que me molestaba, cuando lo reducía demasiado, entonces, lo que he hecho, simplemente, es, eliminar el, el slider, como tal, y dejar una imagen estática, esto, obviamente, nos, permite que, la página, en este caso, mi página, quede, eh, cargando un poco más rápido, en dispositivos móviles, o en dispositivos con, en la resolución un poco más, menor, un poco menor, teniendo en cuenta, que actualmente, lo que es PC, es, trabajamos siempre a mayor de, de 1024, por 768, o más, y no menor, normalmente, ya en la parte de, de resoluciones menores, sería que estuviéramos trabajando, desde un dispositivo móvil, entonces, acá, digamos, con Responsive Design, he omitido, una cantidad de, de elementos, y dejado, de una manera, un poco más, visible, un poco más, leíble, para el usuario, si, reducido el tamaño de texto, reducido el tamaño de imágenes, estoy dejando esos ajustes, un poquito a poco, y vamos ajustando el sitio, tratando de que, todos los dispositivos, móviles, puedan ser visualizados, en el sitio web, eso, en cuanto a Responsive Web Design, y acá hay otro comentario, lo que tiene que ver con, Jomla, acá me dice, en tráfico de días, Jomla 2.5, si, la idea es, si Dios quiere, y que miran, tengo que mirar eso, trabajo con Jomla 2.5, yo he maquetado, o he creado templates, no muchos, pero he creado, he practicado, con Jomla 1.5, vamos a ver, como es Jomla 2.5, creo que no hay mucha diferencia, entre estas dos versiones, pero si se da la oportunidad, creemos la maquetación, en Jomla 2.5, me dice, tráfico 10, hablando de Responsive Web Design, que son los, Vport, vista de puerto, bueno, tráfico 10, realmente, no estoy muy bien empapado, con el tema de, Responsive Web Design, en vista, View Report, creo que, si me lo recuerdo, a ver acá una cosa, no me quiero también, quedar con la duda, quiero, esto es un sitio, ver código fuente, ver código fuente, un sitio también trabajado, que es móvil, sitio móvil, que he maquetado, y el, algo me tiene que servir, la tengo, es que no recuerdo bien, y pido disculpas por eso, no tenía preparado, el, este tema, tema del puerto, a este, Viewport, este, este nos permite, definir, si mal no recuerdo, de que el sitio, como tal, se va a visualizar, en dispositivos móviles, creo que, esta es la definición, como tal, una definición, un poco, corta, que este, código, como tal, nos permitirá, indicarle, como tal, al navegador, de que, el sitio, está, no sé, creo que, es algo así, como, apto, o va a ser trabajado, como tal, o va a ser trabajado, como, o va a ser visualizado, también, en dispositivos, móviles, entonces, de esta manera, creo que, si mal no recuerdo, nos detecta, como tal, el trabajo, como tal, en, en los dispositivos, móviles, no tengo muy claro, bien en la definición, de Viewport, entonces, por ese punto, pido disculpas, de tráfico 10, de hecho, ya me han, ya han sido varios, los que me han, varias personas, usuarios, alumnos, que me han, comentado, ese tema, de la maquetación, de hecho, no es maquetación, simplemente, es la creación, del template, para, para Jumbla, ya no tocaríamos maquetación, simplemente, agregando, como les digo, unos, ciertos parámetros, y ciertos, eh, está, no es tanto como tal, que tiene Jumbla, en la parte de templates, y ya obviamente, instalarlo, verificar, que quede instalado, ya lo demás, serían ajustes, en el CSS, entonces, como les digo, tráfico 10, declarando, aparte de, responsable design, sé poco, pero no es, muy profundo, lo que realmente, hasta el momento, he aprendido, el responsable web design, y, este tema, este, esta pregunta, que me hiciste, entonces, no estoy seguro, si es la correcta, la respuesta, que he realizado, entonces, tenemos alguna, otra inquietud, muchachos, para ya, por terminar esta clase, y, ya permitir, a ver, si logro, subir este video, el día de hoy, o, lo subo, ya, el día de, el transcurso, del día de mañana, entonces, ah, listo, otra, tráfico 10, pero, sería interesante, de pronto, más adelante, o dentro del mismo curso, ya que, mencionamos, de responsable design, podríamos ver, en el, como estamos viendo, el 895, de pronto, un poco de, responsable design, de lo que, he logrado, entender, y aprender, de este tema, y podríamos, implementar, esta maquetación, con responsable design, no me comprometo, pero, podríamos llegar a hacerlo, listo muchachos, entonces, alguna otra pregunta, así es, favor, y vamos a ver, cómo nos, se nos plantea, el asunto, en el transcurso, de estas clases, que, obviamente, van a continuar, entonces, si, tráfico, digamos, lo que tiene que ver, con, media queries, que es lo que, yo utilicé, también, para mi sitio web, entonces, podría explicarles, más o menos, cómo yo trabajé, en mi sitio web, y cómo, hacer el trabajo, y de pronto, también, empapo, un poco más, en el tema, de, de este tema, como tal, y les explico, listos, entonces, muchachos, damos por terminar, esta clase, les agradezco, nuevamente, por, por, estar acá, en esta clase, visualizar esta clase, y que, les haya interesado, este curso, que estamos, estoy realizando, acá, en capocho.tv, y, entonces, nos vemos, dentro de siete días, no estoy seguro, si este lunes, habrá clase, con el master César, habría que confirmar, obviamente, por medio de Facebook, ya saben, que obtendrán información, de cuándo, de que realmente, se va a dar clase, a dictar clase, entonces, eso ya, hay que estar pendientes, de Facebook, o Twitter, no sabría decir, así, va a haber clase, el día lunes, dentro de siete días, entonces, próximo viernes, nos veremos, si Dios quiere, en otra clase, más de diseño web, HTML, de PC, de HTML, ya sabe, les habló Oscar Gómez, desde Colombia.